Hola gente de Youtube. Hoy les enseñaré a hacer camisas personalizadas para sus personajes de Roblox. El primer paso es poner su personaje en R6. Para hacer esto le dan a cabeza y cuerpo y luego le dan a complexión que queda en el final luego bajan y activan el R6. Luego compran un personaje de Xbox los cuales son estos. Están en el catálogo gratuitamente. Ahora hay que ponerse el torso y los brazos de los personajes. Los primeros que les salgan pero los que ya lo habían comprado tienen que buscar los brazos que tengan Xbox en el nombre. Luego hay que quitarle la camisa a su personaje y escoger el color de piel en la parte de avanzado del torso y los brazos y ya. Esto es opcional pero se le puede poner una teshir y mejorar un poco el personaje. Hasta la próxima.